Esa gente que vive aquí o vive en Europa, vive en cualquier parte y dice Yo voy a ir a poner un negocio en Cuba, porque yo lo que quisiera ir a poner en Cuba Porque yo si el dinerito que tengo lo voy a invertir en Cuba Porque ya dijeron que en Cuba, que el negocio privado, que las Mipime Mira las Mipime, mira lo que hace el propio pueblo hambriento y desesperado, mira Asaltó anoche un negocio privado y le robaron absolutamente todo Vandalizaron absolutamente todo Ahí no aparecieron policías Ahí no aparecieron agentes de la seguridad del estado A impedir que esto ocurriera ¿Tú sabes por qué? Porque no les importa Porque eres tú Es un negocio privado que se jodan Es más, ellos mismos pueden mandar a las turbas A vandalizar negocios que no le quisieron pagar coima a los inspectores Que no quisieron entrar en el soborno, que no quisieron transar Cualquier cosa puede estar ocurriendo Pero lo curioso de esto es el nivel de agresividad que tiene este pueblo Tratan de mantenerlo todo bajo el tapete Tratan de que no se note, pero la agresividad La violencia, la desesperación va a convertir en los próximos años, en los próximos meses Al pueblo cubano Oígame lo que le digo En una tribu caníbal Yo lo vengo diciendo Ahí no hay ningún tipo de humanidad Ahí los comunistas El partido comunista Han deshumanizado esa sociedad Completamente Al punto que la gente Lo mismo hace esto Y vandaliza un negocio privado Que a lo mejor Es de una persona que desde aquí Mantiene el negocio para que su familia se alimente Mira lo que te puede pasar Mira 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 las leyes Mira la protección Mira las garantías Que hay de los que invierten Y creen que con un negocio en Cuba Van a salir de la miseria Míralo aquí Esto no es un lugar con garantías para nadie Ni para viajar Ni para invertir Ni para nada ¿Se acuerdan de la noticia Del inversionista Que se reunió con Canel Que lo mataron Que lo encontraron muerto Que le cayeron a puñaladas Que lo secuestraron Y después apareció muerto ¿Usted se acuerda? Que lo pusimos aquí hace tres días Tú sabes quién es íntimo amigo de él Y que comentó Que en paz descanse Mi querido amigo Lazarito El del noticiero Cubano americano Empresario que regresa a Cuba A invertir Que se reúne con la alta crápula Amigo además De la gente Lazarito De la gente chupatubo En el estudio vacío Del amante de los Cagógrafos Bisexuales Bueno ¿Ustedes que me demuestra esto? Más allá de que en Cuba Hay una inseguridad brutal Más allá de que en Cuba Cualquiera te mata Cualquiera hace lo que le da la gana Y no pasa nada ¿Ustedes que me demuestra esto? Que toda la gente Que decide ir a invertir en Cuba Es porque tiene contacto Con las estapos Una persona Infeliz Una persona Que ha reunido 30 mil 50 mil 100 mil dólares Con 200 años trabajando Esa persona No piensa En invertir a Cuba Los que están conectados Con las estapos Los que tienen Influencia con las estapos Los que son testaferros De las estapos Viviendo fuera de Cuba Son los que impulsan Este descaro Mírese en ese espejo Usted que a lo mejor Está pensando En poner un taller Para arreglar carros En la esquina De su barrio